Las cosas que dijiste ayer ya no sirven de na' Tú cambiaste tu papel, te volviste malva' A mí me gusta más así, pero ese no era el plan Si lo que quería era solo jugar, lo hubiera mencionar Las cosas que dijiste ayer ya no sirven de na' Tú cambiaste tu papel, te volviste malva' A mí me gusta más así, pero ese no era el plan Si lo que quería era solo jugar, lo hubiera mencionar Cuando sabes no te veo, Miami me da mareo Si tú quieres a ti me pego, pero no digas na' No está pa' el faranduleo, ella no quiere mi dinero Solo quiere hotellos y no acordarse de na' Mami invítame a tu plan Que en la noche pide que estemos juntos y punto Mal por ti yo me recorro to' el mundo Ahora dime para dónde va que estás tan sola No sé si mi cora confío en vos ahora Quiero saber qué vamos a hacer, ¿por qué? Las cosas que dijiste ayer ya no sirven de na' Tú cambiaste tu papel, te volviste malva' A mí me gusta más así, pero ese no era el plan Si lo que quería era solo jugar, lo hubiera mencionar No sé si lo qué no está Gracias.